Última hora. Biden canjea a anarcosobrinos de Maduro por prisioneros de Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden y el régimen de Nicolás Maduro han acordado un intercambio de prisioneros, que se convierte en el acuerdo más importante alcanzado desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, relajó su política sobre el dictador Nicolás Maduro. Cinco exgerentes de Citgo, la filial de St. Houston, detenidos en 2017 en Venezuela cuando venían a una reunión de trabajo en la petrólera, y Matthew Heade y Osman Khan, detenidos en una operación militar desactivada por autoridades venezolanas, fueron este sábado liberados a cambio de Frankie Flores y su primo Efraín Campo Flores, sobrinos de la primera dama del régimen Siria Flores, según han señalado cargos del gobierno de Estados Unidos en una llamada con periodistas. Las mismas fuentes señalaron que el intercambio de prisioneros se realizó en un tercer país, que no develaron, a donde llegaron aviones procedentes de Estados Unidos y Venezuela con los presos. Allí tuvo lugar el intercambio. Las negociaciones por parte estadounidense las ha liderado el enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, y el equipo del Departamento de Estado. Biden tenía firmado el indulto de los presos venezolanos desde hace semanas, pero las negociaciones se han prolongado. Para el presidente, liberar a los condenados por narcotráfico ha sido una decisión dura y dolorosa, han dicho esas fuentes. Este sábado ya estaban volando de vuelta a casa los exgerentes de Sidgou, Jorge Toledo, Tomeu Badel, Alirio Zambrano, José Luis Zambrano, José Pereira, que no tiene la nacionalidad estadounidense, pero residía en el país, así como de Matthew Heath y Osman Khan, detenidos en la operación militar. Estas personas pronto se reunirán con sus familias y volverán a estar en los brazos de sus seres queridos, donde deben estar, ha señalado Biden. Los gerentes fueron convocados en 2017 a una reunión en la sede de la matriz de la empresa en Caracas y una vez allí, fueron llevados por agentes de seguridad enmascarados que rompieron en las oficinas.